¡Hola mis fragantes! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Vistiendo Aromas. Mi nombre es Patti y hoy les traigo una nueva reseña. Hoy vamos a estar hablando de una fragancia de Paris Hilton y les estoy hablando de Rose Roche, que es esta que tengo por aquí. Y bueno, decirles que esta fragancia es de la familia Floral Frutal. Entre las notas florales es una combinación entre rosas y peonias y tiene también algunas notas de frutas como el litchi y la papaya. Que de hecho esta nota de papaya a mí me llamó mucho la atención. Cuando iban a lanzar esta fragancia yo dije tengo que probarla porque me llamó la atención como a qué iba a oler esta nota de la papaya. Cómo la iban a combinar o qué iba a resultar de esta combinación. Y la verdad es que me gustó cuando yo la probaba en tiendas departamentales desde que siempre me llamaba la atención por el aroma. Pero después me probaba tantas que no tuve como oportunidad de probarla digamos que a full. Así como bien cómo me iba con mi pH, qué tal con mi química, duración, proyección y demás. Así que lo compré prácticamente un poquito como a ciegas en ese sentido aunque el aroma a mí ya me encantaba. La verdad es que cuando lo aplico lo primero que se deja sentir es este buquete de flores frescas. Esta combinación entre rosa y peonia. También se van sintiendo las notas frutales que más bien como que da un olor así como a frutas tropicales que en combinación con las flores le dan un toque bien alegre, bien chispeante. Es una fragancia muy jovial, muy femenina, muy rosa como lo es su botella que la verdad está muy bonita para un regalo. Está muy muy linda y la verdad es que es un perfume muy bonito. O sea es una fragancia que es sencilla, es descomplicada sí, pero es una fragancia muy linda. Es una fragancia que yo personalmente de todas las que tengo en mi colección no hay ninguna que se le parezca. Muchos dicen que es sintética. Yo no la siento tan sintética. La verdad es que de las fragancias que tengo de Paris Hilton en cuanto a aroma. Esta me sorprendió porque huele muy bien. El único pleito que yo tengo con esta fragancia es en cuanto a las prestaciones. No sé a ustedes las que la han probado ya me dejarán en comentarios, pero a mí pues sí me quedó muy mal. Ya había escuchado yo que no tenía buena duración y buena estela, pero había alguna otra persona que decían que pues en ellos se fijaba o si les proyectaba bien. Así que bueno decidí como que comprarla y probarla por mí misma. Qué tal iba con mi pH y cómo, cómo este, qué tal me duraba a mí, ¿no? Y qué tal me proyectaba. Y la verdad es que la proyección es muy baja. La verdad solo los primeros minutos se deja sentir bien. Después queda a ras de piel. Y en mi caso es que me fija muy poquito tiempo. Me dura alrededor de entre una a dos horas como máximo. Entonces pues bueno, ahí sí la verdad es que me decepcionó un poquito. Ya que pues tengo perfumes o colonias más bien, body mist, que me llegan a durar más. Y pues se supone que tienen menores niveles de concentración de perfume. Este hacer un agua de perfume, pues la verdad es que creo que debería de tener mejores prestaciones. Pero díganme ustedes aquí en comentarios, este, a ustedes qué tal les va con esta fragancia. Para saber si soy nada más yo o a todos nos pasa que no nos dura nada este perfume. La verdad es que es una pena porque el aroma es muy bonito. Para regalo la verdad es que les repito, está genial. No solo por la botella, sino porque además el aroma se me hace que es de ese tipo de olores que a la mayoría de mujeres nos podría gustar. Entonces pues por ese lado está excelente. Pero sí habría que probar qué tanto te va con ella en cuanto a la duración sobre todo. Que es como que el pleito que yo tengo con ella. Y pues básicamente es lo que tengo para compartirles. Esta fragancia en tiendas departamentales anda alrededor de los 60 dólares. Que serían como entre mil, mil doscientos pesos aquí en México. Entonces pues bueno, es una fragancia que pues al ser de celebridad no es tan cara. Pero de todas maneras siento que para ser un agua de perfume, pues al menos a mí sí me decepcionó un poquitín. Entonces pues bueno, déjanme sus comentarios, me encantará leerlos. Yo les agradezco que me hayan acompañado durante estos minutos y les mando millones de besos, abrazos, saludos y jamás se me dejen de consentir con un montón de aromas. Hasta la próxima.